Estamos aquí, sin cascos, volviendo... Y que marcha para leer, se acabará un nuevo vídeo y bueno pues, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Y hoy vamos a destrozar banners de youtubers, ¿vale? Hice la primera parte de este vídeo hace... os lo digo Dos meses y bueno pues, básicamente, lo voy a continuar porque el vídeo recibió muchísimo apoyo El vídeo ahora mismo tiene 1.297 likes y 20.000 visitas, ¿vale? Quiero superar los likes y las visitas me da igual Es decir, quiero que intentéis superar mil... Bueno, joder, cuántas cosas están pasando ahora mismo Vamos a intentar llegar a los 2.000 likes, ¿vale? Si llegamos a los 2.000 likes habremos superado eso Pero antes de llegar a las 20.000 visitas, ¿vale? No sé si vamos a llegar a las 20.000 visitas porque eso es casi mil suscriptores Vamos a intentar hacer eso, es un retillo que estoy poniendo ahí ya para calentar el asunto antes de que empecéis viendo el vídeo Bueno, sí, spam, twitter, arroba, leo, jefe, x, instagram, arroba, jefe, x, ale Y... tilk.es, ¿vale? Eso ya es lo único que debéis de saber Así que nada, vamos a empezar Y por Twitter os acabo de preguntar que me digáis banners para... para odiar, ¿vale? Me habéis puesto todo esto Por lo visto... por lo visto sí sé que Grefg se ha cambiado de banner A uno que lo había hecho Erlang, pero no sabía a cuál Vale, esto... esto se puede hacer, se puede hacer cosas con esto Se me ha olvidado cómo sacar un banner Espérate Cómo descargar un banner de YouTube Esto es como un tutorial hacker para descargarmelo ¡Yee! Lo he conseguido, ya lo he conseguido, chavales Vale, he hecho, literalmente, el mayor hackeo de la historia Interdimensional Pero sí, es... creo que es legal lo que he hecho, al menos ¡Se está haciendo de noche! ¡No! ¡Uy! Es que claro Que yo siempre he grabado por la tarde Porque es cuando me viene la inspiración de grabar las cosas, ¿sabes? Y... y eso, y... pues ahora no puedo Porque si se hace de noche Solo así ya se ha hecho de noche Pero bueno, venga, vamos a guardar el banner de Digrove Que está guapísimo Erlang Y lo vamos a poner aquí Vale, vale, a ver Vamos a ver qué podemos hacer Su cara no se va a quedar igual Ni de coña Esto, en malo Lo voy a... voy a poner otra cosa Esta es buena Uy, esta es muy buena Dirás, ¿cómo lo vas a hacer? Yo te diré que es facilísimo Que simplemente... Lo único que vamos a hacer para esto es coger el plumón Y vamos a hacer así Y no nos vamos a complicar más Vale Lo... lo primero todo ya está Y en una mano cerrada Se... se podría hacer Ah, bueno, le vamos a poner... A ver Se puede... se le podrían poner muchas cosas en una mano así, ¿vale? En una mano así se le puede poner muchísimas cosas Pero... yo creo que un buen plátano Que un buen plátano siempre puede caber Es más, si es en PNG mejor Porque así me ahorro recortar O así madurito Uf, qué plátano más rico, tío Tiene mucho potasio Tiene de todo Chicos sanos, se cuida Y sé que un buen plátano nunca se va a poder resistir a tomárselo Así que bueno, se lo vamos a poner aquí Por si... yo que sé Le mola más llevar el fondo platanil A ver... Uy, qué plátano No es nada del otro mundo Pero bueno, es un plátano, ¿sabes? Y es que no tengo nada de luz ¿Qué pasa? Enciéndola... A ver, no sé si encender la de atrás Porque se ve súper amarillo Uf, no A ver, os gusta No, porque es que ahora... Ahora sí me vea mí azul Porque como que... No sé, es automática la cámara y sí me vea azul Así que la voy a quitar Necesito focos Necesito muchos focos Vale, vamos a hacer... Voy a intentar hacer una cosa Y voy a intentar hacer que... Este... Que este men, este circulito Sea el que está aquí Y esté agarrando a Grefg Bueno, va a ser una rayada Pero bueno, voy a intentarlo No es la mejor idea de todas Pero sí que es buena Y ahora hay que quitar al Pac-Man este Aquí, ¿cómo lo vas a quitar? Vale, vas a ser un vago yo Sí Literalmente voy a hacer así ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Que aquí está Grefg? ¿Qué coño? Hostia, he encontrado un easteres Hostia, osillo tonto, tío No, sí, aquí está Grefg Hostia, qué mal rollo, tú No me había dado cuenta de eso Vale, yo creo que está bien así Vale Vale, vamos a deformar ahora con el licuar Esta carita de aquí Hostia, no jodas Le puedo... Esto es nuevo Esto no sé puto hablar Esto es nuevo Le puedo mover los labios Te voy a poner así, por abajo Que asco, tío Bueno, vamos a ver El antes y el después Hostia, tú Dios Le voy a meter el giro este A ver, a ver Oye, ¿me dejas o no? Ahora 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 te va así el giro Tampoco tan vasto Pero un poquito en plan Ahí la puntita A tarifa Que le veo aquí muy prey Pero está ahí Ahora me hemos salido al susu Voy a poner la cabeza grande a tarifa Voy a cambiar la cabeza Voy a cambiar cabezas Voy a poner Bueno de salva En la cabeza de Logan A ver qué tal queda Oye Que cabe perfecto Y yo, yo la mano Mirad, mirad ¿Veis esto? Como que se complementa No sé si me estoy rayando Pero mira, por ejemplo Oye Esto Se supone que tengo que hacer más banners de youtubers Pero llevo 20 minutos con este banner Pero bueno, vale Ahora lo hago No os Preocupéis Ahí está, salva Y Logan, ¿dónde está? Ahí está ¿Veis? Que como que le compré de negro a la mano Bueno, ya no tanto Pero bueno Yo, el banner de Grefg Lo dejamos así, ¿vale? Este banner Así para que se aprecie un poquito más Vamos a guardarlo Para poder ponerlo al mío Y todo eso Y por qué No hay nada de luz Para ver qué puedo hacer, tío Es que no hay nada Literal, facho Que no hay nada de luz Ahora hay un poco más de luz Pero es que es penoso, tío Que estoy Que parece que estoy grabando esto A las 2 de la mañana Estoy harto de mentiras Y por eso hago esto O tendría que venir así Hostia, ¿cómo deslumbra esto? Bueno, o molesta O bueno, no sé No sé si me parece Sí, así me va Así hay más luz Pero Es que me está Matando los ojos, tío Grabo así Grabo así Con la linterna del móvil Y súper rayado estoy, tío Porque es que me está Todo loco, tío Vale Voy a hacer el último Porque no quiero seguir grabando Voy a ver quiénes Me habéis dicho Vale Voy a hacer el de virus Cortito Por poder poner Haciendo de manera de youtubers No de youtuber, ¿vale? Simplemente por el título Así que virus Sorry si estás viendo Estoy sorry Si te molesta Y ha quedado como el orto Sí Sí Uy Sí, ya lo sé Vale ¿Qué vamos a hacer aquí? Vale, tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Que esto es simplemente Por las coñitas Vamos a duplicar Esto de Y en vez de poner La firma La firma El señor Virus Una firma muy bonita Y que prospera muchísimo Cada año Así que nada Espero que os haya gustado La firma Da igual Manu, te voy a tapar la firma Pero no te No te Sicores Que no va más Que simplemente te voy a poner Tilt en la camiseta ¿Vale? Voy a quitar esto ¿Vale? Porque tengo 11% de batería Y necesito el móvil Porque Ahora salgo Ahora salgo Y necesito El móvil El badmóvil Que ha hecho orejas Tú Vale Las cejas También se van a ir Haciendo grandes Es más No va a tener frente Va a ser todo cejas Agustín me ha hablado Le he dicho que Le estoy hablando Y dice Espera Quiero que pongas En tu vídeo esto Dos cosas Está escribiendo La primera Todo el mundo Que esté viendo Este vídeo Se tiene Que suscribir ya Y la segunda Y la segunda Que este vídeo Tiene que ir Si o si A 5000 likes ¿Qué hace? Bueno Si podéis Hacerle caso Y dejar un like Vale Esto es todo Chavales Hacer caso Agustín Todo el mundo Que te esté viendo Este vídeo Como Agustín 51 dice 51 dice Todo el mundo Que te esté viendo Se tiene que suscribir Ya Y la segunda Es que este vídeo Tiene que llegar A 5000 likes Así que Intentar llegar A 5000 likes No creo que lleguéis Pero se puede Eh Perdóname Que tenga que grabar Aquí a las 5 de la mañana Sin focos Y sin nada Intentaré pillarme focos Pero no sé Porque es que vale Muchísima pasta Y estoy ahorrando Pero bueno Like favoritos Y hasta la próxima Adiós Pero espérate Ahora voy a parar A la vez Vale Coño Nunca puedo parar A la vez Vale Para eso le tengo que dar A esto Y luego a esto Y si le doy a esto Primero Se me desaparece esto Entonces le tengo que dar A esto Y luego a esto Vale 3, 2, 1 It ain't my fault It ain't my fault You came and looking like that You just made me trip Fall and land on your left ¡Gracias!